Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos en el Final Round 4 y hoy le daremos el final a esta miniserie que estamos haciendo en la que probamos todos los Final Round, de momento mi favorito ha sido el tercero, el Final Round 3, para mi de momento ese es el mejor juego de los 4, pero hoy vamos a probar este y ver que tal, vale, empezamos. Whitaker era un gozador muy defensivo, la verdad que me encanta, así que vamos a osear defensivo, vale, bien, digo Corral es muy fuerte, muy rápido también, vale, buena mano ahí, bien, abajo, uy, lo tocamos, vamos, nos agarras, bien, por favor puede acabar antes de lo que yo pienso, yo empecé esta pelea pensando que vamos a ir a las cartulinas seguro, vamos a coger la distancia porque no venga contra nosotros, bien, estamos contra las cuerdas, no pasa nada. En este episodio, sin yo quererlo, voy a estar más callado porque si es verdad que algo que me gusta en este juego y sobre todo en el Champion también es que es más rápido, es más rápido, te puede cambiar la pelea en un momento, en un golpe te puede cambiar todo. Vale, bien, 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 bien esa combinación ahí, uy, vaya upper tú, qué bonito, ya tiene un corte y todo, uy, 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 esta pelea puede acabar muy pronto, eh. Ojo, estamos tocados, hay que pillar la distancia ahí, que no nos pille contra las cuerdas, estamos bien, estamos bien. Bueno, estamos aquí, tranquilos, y vamos a intentar eso, vamos a intentar buscar la contra. Hacer el clinch, vale, perfecto, así que vamos a intentar buscar el KO como antes, como el golpe de antes, que fue un golpe que no me lo esperaba, no me esperaba tumbar a corrales así. Vamos a intentar noquearlo en la contra, porque yo creo que atacando va a ser un poquito más difícil. Otra cosa que cambiaron de este juego, y no entiendo por qué, es el tema de la guardia, o sea, la guardia es súper simple ahora en este juego, te lo cubres arriba, te lo cubres abajo, ya está. No es como en el round 3, que te puedes cubrir a la derecha o a la izquierda, aquí no, aquí es arriba o abajo, y sinceramente para mí es una cagada, porque es mucho más fácil. Vamos a seguir con la estrategia que teníamos nosotros, intentar pillarlo a la contra. Estamos pegando abajo bien, tenemos las cuerdas ahí. Uy, ese golpe, qué bonita esa esquiva. Vale. Estamos en un momento de la pelea de pausa, por así decirlo. Estamos cogiendo aire. Bien, esa es la contra que yo quiero pillarle. Vale. De momento yo creo que estamos ganando la pelea, eh. Y más con el knockdown del segundo round. Qué buena. Vamos, lo tenemos ahí, eh. Ah, nos agarra. Vamos, vamos. Lo tenemos tocado otra vez, venga. Vamos. Ahí fuimos con todo. Está muy tocado, eh. Parece que no, pero hacemos daño. Trabajamos el cuerpo ahí. Uy, cuidado con esa mano. Bien. Vamos a meter un poquito de presión. Él no se va para atrás, parece que quiere pelear. Uy. Vamos ahí. Bueno, un poquito, un poquito ilegal, creo. Le dimos en la nuca, pero 100%. Vale, se levanta. Venga, tenemos que hacer el KO en este. Quedan dos minutos. Venga, está tocado. Venga, bien. Uy, estamos tocado ahí, cuidado. Bien. Venga, 40 segundos de round. Todavía se nos puede complicar, eh. Cuidado. Venga, está tocado otra vez. Venga, va. Va, nos agarra. Lo hace bien, lo hace bien. Es inteligente. Bien, 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 bien. Tía, él está reventado, tú. Bien. En una de estas en la contra, lo tenemos. Pensaba que en esa, eh. Venga, va. Eso, eh. Venga, nos agarra, pero bueno. Ojo, eh. No nos confiemos que... Nos paran... Hostia, creo que es la primera vez que me pasa esto. Pues nada. Ha sido una gran pelea, yo creo. No me esperaba que fuese tan frenética porque al final el Widaker era un boxeador no defensivo, pero por lo menos a mí me gusta jugar con él defensivo, ya que es bastante rápido de pierna, mueve la cabeza muy rápido. Yo creo que la serie en general ha sido bastante buena. La conclusión que saco es que el Final Round 3 es el rey, después creo que le sigue el Final Round 2 y después creo que el 1 está en tercer lugar y el por último creo que el peor es el Final Round 4, aunque me lo paso bien jugando. Así que ha terminado la serie, la verdad que me ha gustado bastante, son cuatro juegazos, aunque el cuarto sea el peor, pero a mí me gusta también. Así que eso, si te gusta le das like, te suscribe, todas esas cosas y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.